Cuando yo me muera no lloren por mi, hagan una fiesta por esta partida Que me lleven flores, cerveza y tequila, y con una banda me den la despedida Quiero a mis hermanos vestidos de blanco, yo no quiero luto que amarguen sus vidas Que el lazo de amor aquí no se termina, aunque yo me encuentre en esta tumba fría A todos mis amigos les pido un favor, que al pie de mi tumba me rieguen tequila Que si me apreciaron no lloren por mi, quiero me recuerden tal como fui en vida Que suene la banda y que todos me canten todas mis canciones en mi despedida Yo me voy contento, alegre y feliz, porque con mi madre hoy tengo una cita Ya se va el rebelde, alegre y cabrón, tal vez muchos digan en mi despedida Al que yo ofendí hoy le pido perdón, y alegre y muy contento lo espero en la otra cita A todos mis amigos les pido un favor, que al pie de mi tumba me rieguen tequila Que si me apreciaron no lloren por mi, quiero me recuerden tal como fui en vida